Ahí está la puerta. Esa almohada debe ser para la llave y eres tú, calabocita. No, 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 no hagas eso. Voy a revisar la puerta. ¿Y bien? Estoy trabajando. ¡Vol acá! Alguien viene. Abramos esa cosa y después nos vamos de aquí. No, 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 no lo pongas ahí. ¿Eres estúpido? No les dije todo. El resto de la leyenda dice, una vez que esté abierta, niño, no habrá más. No quería arriesgar al bebé antes de revisar la puerta. Se están acercando. ¡Vamos, Autolicus! ¡Deprisa! ¡Búsquenlos! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Por aquí! ¡Vamos! Esa es nuestra salida. Listo. ¿Qué haces ahí tirado? Mientras tú la sostienes, tú sube por ahí y yo voy a detenerlo. Te ayudaré. No, no puedes ayudarme y salvar al bebé andando. Voy a lanzar esto hacia arriba. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ya dame eso! ¿Qué pasa? ¡Deprisa! Tuve ayudarlo. ¡Deprisa! ¡Uah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Orga! ¡ fragilizar! ¡Ya está! ¡No! ¡No! ¿Calabacita? ¡Criptos! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡Gracias! ¿Cómo te llevas? Dime, calabacita. ¡Meg! ¡Buen movimiento! ¡No es Meg, estúpido! ¡Es Sheena! ¿Dónde está Meg? Está arriba. Está bien. ¿Cómo llegaste? Grifia, la vieja nana. Cuando le contaste de mí, fue a buscarme. El rey Cleades. Niño, no habrá más. ¿Es el rey de trazos? ¿Rey? ¡Este es mi muchacho! ¡Ay, la manzana no cae del árbol! ¡No! 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 ¡No!